Salsa de mostaza y habanero Ingredientes Mayonesa Mostaza Maille Dijon Originale Aceite de habanero Tienes un vídeo en nuestro canal de cómo hacer este exquisito aceite Una lima Salsa de soja tamarí sin gluten Síguenos en Youtube, tenemos muchos más vídeos En primer lugar vamos a añadir una cucharada de aceite de habanero Un aceite muy aromático, muy picante y buenísimo para esta receta Un par de cucharadas de mayonesa Recordad que la mayonesa también la podéis hacer con aceite y huevo Emulsionamos bien la mayonesa con el aceite Para que se mezcle todo bien Una vez bien emulsionado Añadimos dos o tres cucharaditas de mostaza de Dijon Y repetimos la misma acción que hemos hecho con el aceite Emulsionamos hasta que se mezcle todo bien Vale, pues ya lo hemos emulsionado Y ahora le toca el turno A la salsa de soja Yo he elegido una tamarí, es un poco más potente Un poco más fuerte Un chorrito lo añadiremos simplemente Y esta es sin gluten Si no tienes problema con el gluten o tienes de otra Le puedes echar de otra Si no tienes ningún problema Yo prefiero esta porque le da mucha más potencia Un chorrito simplemente nos sobraría Y unas gotas de lima Esto va a darle un toque ácido también muy bueno a esta salsa Y volvemos a emulsionar Vale, ya la tenemos prácticamente preparada, prácticamente mezclada ¿Esta salsa para qué nos vale? Pues nos puede valer para unos nuggets Tenéis unos nuggets muy buenos también en nuestro canal Con el que podéis usar esta salsa Para dipear con las patatas de boniato También tenéis la receta en nuestro canal Y para todo lo que se te ocurra Recuerda que tienes muchas más recetas En enemigordelgluten.com Y en nuestro canal de YouTube Y si te gusta este vídeo Recuerda que puedes darle al me gusta Muchas gracias y espero veros en próximas recetas Gracias 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 Gracias.